Hola a todos Hoy os traigo un vídeo review de este torno de aquí que ya habéis visto por el canal Anteriormente os lo enseñé en un haul de Amazon que fue cuando lo recibí Y después os lo he enseñado en mi vídeo de tornos en el que os conté las características que tiene Pero hasta ahora no os lo he enseñado en profundidad No os lo he enseñado retirando una manicura para que veáis que de verdad funciona bien Así que es lo que voy a hacer hoy aquí con vosotros Lo primero que tengo que deciros es que este torno me costó en Amazon 36€ Y lo que viene es este de aquí, vienen todos estos pinceles Que son, estos valen para decoraciones, este es para acrílico, para gel Y este también vale tanto como para acrílico como para decorar Y son súper monos, llevan como piedritas rosas Luego venían también estos paquetes de limas que ya os lo enseñé también en otros vídeos Que esto me viene perfecto, esto lo uso bastante Venían estas fresas que yo sabéis que no las recomiendo Pero venían aquí Y venían también estas de aquí que tampoco las recomiendo Pero trae más limas así que genial La única que me gusta es esta de aquí Que es la que sirve para lo de las limas Esta sí que la uso y sí que me gusta Y de aquí no las he utilizado pero las únicas que utilizaría sería esta Que es como un tipo de piedra pómez Y esta de aquí que ayuda pues a brillantar un poquito la uña y a pulirla La verdad es que no las utilizo porque tengo otras formas de conseguir ese resultado Pero esas dos sí que podría llegar a usarlas Las demás no me gustan Y también venía esta brochita de aquí para quitar el polvito Que la verdad es que me parece súper súper mona En los otros vídeos ya os explico cómo funciona el torno Así que en este pues me voy a limitar solamente a utilizarlo Os voy a dejar abajo también el link de compra Aunque también lo tenéis en el otro vídeo Si queréis ir a verlo Y yo voy a utilizar mis propias fresas Voy a utilizar esta que es para retirar el esmalte semipermanente Que es lo que yo llevo ahora mismo Solamente llevo semipermanente Voy a poner el torno en funcionamiento Y creo que lo voy a poner al máximo Empiezo retirando Y como veis retira perfectamente el producto Este tipo de brochitas yo las utilizo para decoración Así que voy a sacar mi cepillito Para ir quitando el polvo Gracias por ver si está gustando Con laztla Con la locura Con el infarto Lo queatter tasks Calparas Con la nào Sin naという Puedo Y Con la como veis ya me las he retirado todas en alguna ha quedado un poquito de producto que ya se va a retirar directamente con la lima para no dañar la uña como veis el torno nos ha servido para retirar bien toda la manicura y ahora lo que voy a hacer va a ser utilizarlo para preparar la cutícula para que veáis que también sirve para eso lo que he hecho es ponerme este quita cutícula que lo que hace es ablandarla para que sea mucho más fácil su retirado voy a dejarlo actuar un poquito y lo que voy a hacer es poner en el torno esta fresa de aquí que la voy a utilizar para la cutícula como veis solamente tenéis que hacer presión y esta fresa solamente entra hasta ahí el torno no vibra muchas veces cuando queda así mucho palito de la fresa puede vibrar pero el torno la verdad es que está bastante bien no vibra nada y lo primero que voy a hacer ahora va a ser empezar a retirar la cutícula hacia atrás y ahora sí voy a empezar a utilizarlo para limpiar la cutícula voy a quitarle potencia y voy a empezar a trabajar si no sois profesionales y no sabéis utilizar un torno y no sabéis hacer manícura rusa no hagáis esto porque os vais a hacer daño yo tengo bastante cutícula ahora mismo así que voy a ir cortando y así voy a ir haciendo todas las uñas bueno y como veis sirve perfectamente para haceros la manícura totalmente tanto para el retirado como para las cutículas y lo que voy a hacer ahora es ponerme un poquito de crema para hidratar como siempre sabéis que es el último paso o viene el aceite de cutículas o bien una poquilla crema y este sería el resultado como veis el torno está bastante bien tiene un poquito menos de revoluciones que el otro que os enseñé el blanco pero igualmente funciona muy bien y creo que tampoco hacen falta muchas más revoluciones ya que el otro casi nunca lo pongo al máximo quizás con el acrílico y si queréis quitar acrílico con este torno no va a ir mal pero según que fresa utilicéis os va a ir mejor yo uso esta porque es la que suelo usar siempre y la que tengo para el otro torno de mesa y lo retira bastante bien con este torno también simplemente con este aún teniéndolo a tope se nota que tarda un poquito más tengo que dar a lo mejor alguna pasadilla más así que si queréis utilizar este torno con una fresa un poquito mejor para acrílico que es el producto más duro os recomiendo que os cojáis una tipo tiburón que las muescas que las muescas son más gruesas y poquito más que deciros esta ha sido la review si queréis ver más características y eso las tenéis en el otro vídeo y yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!